¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Aquí les habla su poderoso Tigelion y bueno hermanos, como se los prometí, vamos a hablar del evento actual del primer aniversario. Sí hermanitos, este que está aquí y que ya nada tenemos que dar lo que viene siendo clic para abrirlo, más que nada. Aquí podemos ver que nos va a durar casi 21 días y los premios pues están decentes hermanos. No son los mejores, pero están muy guapitos. 3 puntos por completar una etapa de aventura, ya saben que esto es, teniendo esto, es la manera más rápida para acabar este evento. Este es, hasta en un día lo acaban si quieren. 10 puntos por completar un calabozo de oro, 20 puntos por completar un calabozo diario, completa un portal de los muertos, completa un calabozo en dúo, completa un asalto y un asalto en inmortal. 8 puntos. En pocas palabras hermanos, los que siempre generan más puntos son los calabozos que nada más se pueden una vez al día. Bueno, el calabozo de oro son 2. Pero lo que viene siendo completa etapa de aventura, ya saben que la manera es más rápida. No sé si con ella, bueno creo que con ella ya no tengo tickets. Más más es darle boletos de finalización. Y del lado izquierdo le damos clic, 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 hasta que nos aparezca que hemos acabado el evento. O que ya avanzamos este porcentaje. Es la manera más rápida para acabar este. Pero si lo están haciendo con ella, obviamente pues tienen que empezar como todos a hacerlo. Y lo que vienen siendo los puntos más rápidos, vienen siendo en cooperativo y yéndose a los primeros stage o los primeros asaltos. Los del número 1 de ambos, ¿vale hermanos? En dado caso de que sean un asalto, les recomiendo mucho el gigante de nivel 3. Por el simple hecho de que es el más rápido y no tiene tanta animación. Ok. Sigamos hablando. Ya acabamos con la dicha de cazar. Ahora vámonos con las bases del desarrollo. Aquí podemos seguir viendo que los premios, la verdad no es chingada, se me acaba. Los premios estos sí están, bueno, están 2-3 la verdad hermanos. Están, sí están 2-3 la verdad. Ni tan buenos ni tan malos. Aquí dice 3 puntos por obtener una pieza de equipos de categoría B. 6 puntos por obtener una pieza de categoría A. 10 puntos por obtener una pieza de categoría S. Ok hermanos. 3 puntos por obtener un traje de categoría B. 6 puntos por traje de categoría A. Obten. Ok hermanos. Obtener piezas siempre, siempre. La mejor manera es comprando paquetes de a 10. Pero la mejor manera para acabar este evento siempre va a ser la siguiente. Este es un ejemplo. Este es con el fuertecito por así decirlo. Vamos a... Este nada más es un ejemplo hermanos. ¿Por qué hice eso hermanos? Por el simple hecho de que ya se llenó aquí mínimo. Un poquito. Aquí podemos ver. Ya llevamos 16 puntos porque ahí fueron 16 objetos. Entonces este y el anterior evento van casi casi de la mano hermanos. Mientras se acaban uno están acompletando con el otro. O sea, esto está bastante, bastante cookie. ¿Vale? A ver dónde está lo que iba a ser. Va a ser. Aquí está. Hmm. Y al estar mejorando obviamente Pues ya con eso vamos a ir todavía mejor Y mejor y mejor Y vamos a estar acabando los dos Les digo esos dos eventos Van casi de la mano Por el simple hecho de que Mientras estés avanzando uno El otro va avanzando Y pueden ver que ocupe los objetos Que ya estaban ahí Y listo ya habré obtenido 54 puntos hasta ahorita Obviamente esta misión Te está pidiendo muchísimos puntos O sea esta si es un poquito más larga Pero pues ya les enseñe como sacar puntos De una forma más sencilla De hecho si ustedes también si tienen Maneras de obtener lo que viene siendo traje SS Que la verdad 10 puntos es muy difícil Por simple hecho que no siempre salen piezas A este equipo S Ni tampoco trajes SS Nada más sale uno Entonces la mejor manera de hacer Es como yo les enseñe ¿Vale? Ya sea categoría Desde categoría C Que es la manera más rápida Hasta categoría C Les va a seguir dando un punto Entonces Hagan lo que yo les estoy enseñando Saquen nada más la C ¿Vale hermanitos? Y con eso obtendrán puntajes Ya lo que viene siendo Cofres de equipo de categoría S Ya saben S plus más bien Ya saben que siempre son bienvenidos Cofres de ecos para cabeza de amante de los patos Esa es cosa que realmente no la conocía Cofre de runa S plus S plus plus Eso también está bien Cofre de pulidor de categoría S Se me hace muy caro Pero está bien Yo me iría más por cofre de oro Celebración Si Eso está mejor Tiene Nos da bastante Bastante ahorito Y siempre el oro Es lo mejor Siempre es bien recibido A comparación de joyas Y llaves de aventura Y los decos de traje ¿Vale hermanitos? Pues yo creo que este evento No ocupaba tanta ciencia Nada más ya les dije La manera más rápida Para acabarlo A lo mejor muchos no lo saben A lo mejor muchos sí lo saben Pero pues bueno Ya saben que el tío Helion Les ayuda con muchísimo gusto En fin hermanos Espero les haya gustado Lo hayan disfrutado Esto fue el evento actual Del primer aniversario Ya saben que Se vienen bastantes cositas Para el juego En este aniversario ¿Vale? Esténse atentos A mis anteriores videos Cuídense mucho hermanos Les hablo Sotrigelion Y nos vemos en el próximo video Adiós hermanos